Hola, querido y querida estudiante. Bienvenido a la asignatura sin presencial de liderazgo y trabajo en equipo. Mi nombre es Ignacio Cis Lozano y voy a ser tu profesor en esa asignatura. Para facilitar tu aprendizaje te voy a poner un viaje. Sí, un viaje. Este viaje te va a llevar al apasionante mundo del liderazgo, a que descubras dentro y fuera de ti las capacidades y oportunidades que tienes hoy de poder convertirte en el futuro en un líder consciente. También, y para que conozcas y descubras otras habilidades más que puedes desarrollar, imprescindibles en este mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo en el que vivimos como son la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Así pues, aprenderás algo más de lo que sabes hasta ahora sobre ti, sobre cómo actuar dentro de un equipo o sobre la gestión más consciente de tu estrés y de tu tiempo. El recorrido de este viaje, que ahora comienza, te va a llevar unas 90 horas, que corresponde a los tres créditos ECTS que tienes asignatura. Los paisajes que vas a recorrer van a ser los contenidos que te vamos a proponer y sobre los que vas a trabajar durante ese tiempo. Vas a leer varios artículos y varios libros. También vas a escuchar y vas a ver algunos audiovisuales. Los analizarás para reflexionar sobre sus propuestas, para responder a las preguntas que te hagamos y para descubrir y registrar tus impresiones y tus avances. Para liderar a otros, primero tengo que aprender a liderarme a mí mismo. ¿Cómo vas a hacer este viaje? Pues entrando dentro de ti. Este viaje te va a llevar al autoconocimiento y al autodescubrimiento, a saber algo más sobre ti. Vas a reflexionar sobre ti y a empezar un camino que te va a ocupar toda tu vida, el de conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Para todo este trayecto, te iré encargando cada semana las tareas y las actividades necesarias. En la obra virtual encontrarás todos los recursos necesarios para comunicarte conmigo a través del correo y de los foros. También podrás acceder en las pestañas de contenido y evaluación a los documentos de todo tipo que voy a facilitar, así como a las tareas y actividades que te voy a encargar. Tienes también a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, la biografía de la asignatura y mis horarios de tutoría. La evaluación será continua. Evaluaré cada tarea que te encargue y la nota de todas ellas, junto con la de la prueba de convocatoria del examen oficial, conformarán tu calificación definitiva. Cuentas con información más detallada sobre el sistema de evaluación en el documento de información general que te he subido en la web virtual. Gracias por tu atención y que tengas un buen viaje.